Y ahora pasamos a la Liga Nacional, a los Lobos de la UPN, que ayer presentaron a tres nuevos refuerzos, esos son Kevin Maradiaga, exjugador de Real de Minas, Carlos Roches, que estaba en el Maratón, y Eric Peña, quien el torneo pasado jugó en el Honduras Progreso. El gerente de los Lobos, Marvin Fonseca, explicó cómo se dio la contratación de estos tres jugadores. Bueno, la verdad es que estos tres jugadores fueron solicitados por el Dr. Nassar, creo que son tres buenos jugadores que vienen a reforzar el equipo, con la pregunta de que si se lo vamos a reforzar, sí, andamos buscando un centro delantero, lastimosamente hemos tenido platicas con varios, pero no hemos dado un acuerdo, recuerden que ese no fue Franco Huití, ya Franco Huití ya no es parte de nosotros, estamos viendo si podemos llegar a un arreglo con Jairo Roches y vuelve al equipo, si no, pues vamos a tener que buscar otro delantero. El gerente de los Lobos, además explicó qué delanteros están buscando contratar tras la salida de Franco Huití. Hay otras aproximaciones con otras prácticas que se han hecho con otros jugadores, pero todavía no hay nada concreto, pero sí, el equipo necesita reforzar en la zona delantera.